Historia de la Televisión Marplatense presenta Hoy en Historia de la Televisión Marplatense te traemos un recuerdo del 12 de enero de 1964 Se realizaba la trigésima Maratón de los Barrios Como vemos en las imágenes, más de 300 maratonistas recorrieron las calles de la ciudad Avenida Luro, bajando por Buenos Aires, también por la Avenida Colón Un recorrido que tomó los lugares más bellos de nuestra ciudad Bajando la Avenida Colón como recorriendo frente al casino y hasta el Hotel Provincial También las calles de Mar del Plata fueron partícipes de esta hermosa Maratón Atletismo, trigésima Maratón de los Barrios 12 de enero de 1964 El ganador fue Juan Osvaldo Roberto Suárez Un corredor de larga distancia de Argentina Que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Panamericanos Obtuvo el Olimpia de Oro como el mejor deportista en el año 1958 Y el Olimpia del Bicentenario en 2010 Al mejor atleta argentino desde 1954 En 1980 fue galardonado por la Fundación Conex con el diploma al mérito Como uno de los cinco mejores atletas de la historia argentina Ganó por tres años consecutiva la corrida de San Silvestre de San Paulo, Brasil Entre 1958 y 60 Y después al retirarse como corredor Se convirtió en entrenador profesional y promotor de atletas Los siguió el 45 Luis Caetano Y el 19 Alejandro Armes Con el agradecimiento siempre a Juan, Julio y Sara Este fue otro informe de Historia de la Televisión Marplatense Con material exclusivo de Pivot en el Deporte Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video